Estamos muy comprometidos y con una profunda responsabilidad de lograr unificar a todos los radicales. Eso no amerita que nosotros podamos garantizar que haya una sola lista, pero unificar a la mayoría del radicalismo es nuestro profundo deseo y anhelo en este momento y justamente estamos en diálogo con todos los sectores del radicalismo, independientemente de aquellos que hoy por ahí no se muestran que están coincidiendo con Evolución y con otros espacios, que hemos llegado a cierto grado de entendimiento, pero soy muy auspicioso de que vamos a lograr poder unificar todo ese partido, todo el partido, toda la Unión Cívica es radical y bueno, estamos en diálogo con varios sectores del partido y nosotros entendemos que todos los sectores más chiquitos que sean o grandes son importantes porque el radicalismo tiene que estar unido, ser convocante para otras corrientes de opinión de la provincia, que mismos partidos hagan las propuestas concretas para resolver los problemas catamarqueños y que a través de eso nos podamos convertir en una alternativa atractiva para no tan solo ganar la elección, sino tener la capacidad para gobernar Catamarca. Ayer han estado reunidos con referentes como el diputado Francisco Monti, Flavio Fama, son nombres fuertes dentro del partido, y usted que en su momento ya hace rato viene expresando su deseo de ser candidato a gobernador en su momento. Efectivamente, también estuvo Radicales de Nación, que es el sector que lidera Natalia Herrera. Bueno, realmente, más allá de la coyuntura del partido y las diferencias que podamos tener, son diferencias quizá de cómo nosotros debemos encarar los procesos, de cuáles son los problemas prioritarios que los catamarqueños tienen que resolver. Y bueno, uno que recorre la provincia en forma permanente, tiene una claridad conceptual y una claridad desde pragmatismo, cuáles son las políticas públicas activas para resolver justamente esos problemas. Y en eso estamos trabajando también paralelamente, pero ya con nuestro equipo de trabajo. Ahora yo considero muy valioso el aporte de todo, incluso hasta las miradas diferentes. Acá hay que tener capacidad de diálogo, capacidad de consenso, y bueno, nosotros justamente somos el sector que tenemos la confianza y la capacidad de diálogo con todos los sectores, y no tenemos ninguna restricción, porque tampoco hemos caído en la tentación de agredir, que eso también a algunos sectores le genera cierta restricción para dialogar. Así que muy auspicioso el proceso, vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para que el radicalismo esté absolutamente unido. ¿Cuáles son los plazos ahora que se manejan aquí en este proceso interno? Y el 3 de marzo, que es el viernes de la semana que viene, se presentan las alianzas, las listas. Ahí es el día que nosotros vamos a saber si hemos logrado poder unificar al radicalismo en una sola lista, que si hay dos listas no quiere decir que estemos peleados, es el ejercicio de la democracia. Es como en cualquier institución que llama a asamblea y convoca y hay dos listas para votar. Si el proceso es transparente, si el proceso es democrático, si el proceso es de calidad, si el VAR no juega por un solo equipo, las cosas van a salir bien y el partido va a estar absolutamente unido. Y en eso nos estamos abocando, en eso me aboco, a poder unificar el partido para que vayamos para adelante todos juntos pensando en resolver los problemas católicos.